La complejidad de la vida y el universo Algunos creen que la complejidad de la vida y el universo pueden ser explicados por la posibilidad de que hubiesen sido creados por una raza alienígena. Pero, ¿en realidad creen que los alienígenas tienen el poder para crear la Tierra o algo del tamaño del Sol? Más de un millón de tierras podrían caber dentro del Sol. El Sol, además, es muy caliente. Entonces, ¿cómo pudieron los alienígenas armar el Sol y construirlo? ¿Cómo pudieron haberse acercado tanto al Sol cuando lo construían? ¿O cómo se alejarían de él lo suficientemente rápido sin morir al encenderlo? Las condiciones fuera de la Tierra en el espacio exterior son, según la evidencia, muy hostiles para que exista la vida. Por ejemplo, la exposición prolongada a los rayos cósmicos en el espacio exterior puede ser fatal. Las meras temperaturas extremas en el espacio exterior harían que casi toda forma de vida sea o demasiado caliente o muy fría. También hay gases tóxicos, radiación mortal, explosiones gigantescas, fuerzas gravitacionales extremas y la falta de ambientes adecuados y elementos químicos para que exista la vida. No obstante, un gran número de astrónomos creen que la vida evolucionó en la Tierra y que, por tanto, según dicen, debió haber evolucionado en otros planetas en el espacio. Sin embargo, si esto fuera verdad, deberían existir muchas razas alienígenas en otros planetas más antiguas que la nuestra. Algunas de ellas serían mucho más avanzadas tecnológicamente que nosotros. Como resultado, ellas habrían enviado una señal de radio a través del espacio que luego captaríamos o nos habrían alcanzado con sus naves o robots. Pero nunca hemos encontrado nada de alienígenas, ni sus robots, ni sus naves, ni siquiera una pieza de sus naves. He aquí algunas características que se han reportado del vuelo de ovnis. Al volar, los ovnis a menudo cambian de tamaño, color o forma. Varios ovnis se funden en uno solo y un solo ovni inmediatamente cambia a numerosos ovnis. Muchos testigos de ovnis han descrito a estos increíbles e instantáneos cambios en el tamaño y forma de los ovnis, diciendo que los ovnis parecían como si estuvieran vivos. Los ovnis a veces aparecen en fotografías, en otras veces no. La mayoría de los testigos de ovnis informan no haber visto siquiera un objeto o nave, sino una luz rara que se mueve en el cielo. Algunos ovnis aparecen y desaparecen repentinamente justo enfrente de las personas, y también pasan a través de la tierra o los objetos físicos. Este tipo de comportamiento significa que los ovnis no podrían ser del mundo material, sino que tendría que ser de algún tipo de fenómeno espiritual. Basado en la actividad observada de los ovnis, muchos de los mayores investigadores de ovnis en el mundo ya no creen que los ovnis puedan ser del mundo material. También, la mayoría de los supuestos abducidos por ovnis solo pueden recordar sus experiencias después de ser puestos bajo hipnosis, demostrando que sus supuestas experiencias con alienígenas no eran reales. Estas cosas son tratadas en más detalle en el libro OVNI, Actividad Demoníaca y Mentiras Elaboradas Destinadas a Engañar a la Humanidad. Si en verdad existieran los extraterrestres, no les tomaría mucho tiempo descubrir lo que necesitan saber sobre los terrícolas. En consecuencia, ellos ya nos controlarían, nos destruirían o se manifestarían con claridad a la humanidad. La organización CERAI, CETI, acrónimo del inglés, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, Ha explorado los cielos durante décadas en busca de vida inteligente, pero nunca han recogido ni una señal del espacio exterior que indique que existe una raza alienígena. Los que buscan a los extraterrestres han dicho que, si recogieran tan solo una señal compleja, ello probaría que una inteligencia debió haberla producido. Pero, ¿por qué no se aplican las mismas normas y se emplea el mismo proceso de pensamiento con el ADN? Si lo hicieran, se darían cuenta que la compleja información en el ADN demuestra que una inteligencia la puso allí. Porque donde quiera que se encuentre información compleja, siempre se remonta a una inteligencia. ¿No lo cree usted? Un libro que mejor relata la teoría de la evolución desde todos los aspectos de la ciencia, y que también presenta la evidencia científica de un diluvio universal, es el libro inglés del Dr. Walt Brown, In the Beginning, En el principio. Otro interesante DVD es, Unlocking the Mystery of Life, La clave del misterio de la vida. Finalmente, déjeme decirle y puntualizarle el siguiente texto bíblico, que encuentra en la epístola a los romanos capítulo 1, verso 20, el cual dice así, Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios el Eterno, tanto su eterno poder como su divinidad, se dejan ver a la inteligencia a través de las criaturas, de manera que son inexcusables. Amén. 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 Amén.